Música 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 Buenas tardes, nos vemos todo el día Música 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 El otro grupo que traía camina más rápido que usted, viejo que son los viejitos, traía a ver, ¿se quiere quedar o qué? Apúrense a ver, allá vamos a descansar, ya dijo un poquito falta nada más. ¿Vale? ¿Está bien? Ya no aguanta. ¡Vamos! 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 ¡Aquí quédense! ¡Apúrense! ¡Aquí no nos vamos a pasear! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a descansar un rato! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! 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 Si alguno de nosotros, así como ella se cayó allí. Nadie regresa por ahí. Se queda. ¡Nadie! Así es porque si uno se regresa, pues caen los dos. Así que ya saben todos ustedes. Aquí nadie se va a regresar. El que se quedó, se quedó. Así que si usted piensa en regresarse ahorita puede regresar. Está tiempo, todavía aquí los que vayan allá, pero ya aguantamos para adentro, ya no la vaya a nadie. Fíjense, ahorita que está tiempo. Viergencita de Guadalupe, yo sé que nunca te he pedido nada, porque te he pedido nada para llegar también, y que todos mis propósitos te lleven al exilio. Al llegar allá, si tú me lo permites, no pierdas la humildad, porque voy a ser cercado a hacer lo que tengo que hacer para mi hijo. Porque más adelante vamos a pasar el proyecto. ¿Aba? Sí. No sé cómo es eso. Bueno, si es suerte, el proyecto nos lleva por un lado, la pachita, y van a poder pasar. Y si no, pues, no va a tocar nada. No puede ser, puede ser. Sí. No puede ser. No puede ser. No creo que tiene mamá, si va a llegar. De una u otra manera, vamos a llegar. Es fácil. Es lindo. Sí. Me lo digo mucho mucho, pero si solo va bien. Pero sé que con tu protección, todo va a salir. Sí. Tengo mucha fe. Hey muchachos, ya descansamos mucho, así que vámonos. Siente aquí, siente aquí por favor. Todos. Por favor, solo. Me puedo dar descanso. Y vos vas a ir conmigo, vamos a ir a ver el río. Aquí dejemos los maletines. Vamos a ir a ver el río. Ya estamos cerca del río. Ya. Así que, por favor no se vayan a venir de aquí. No, no, no. Aquí va. Yo voy a estar pendiente aquí de todo. Basta. Vamos a ir a ver cómo se hace el movimiento del río. Está bien, está bien. Está pendiente ahí, papá. Bueno, bueno, bueno. Y ya está muy bien. Vamos a ir. 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 por cual? por la muchacha aquella bueno no te preocupes por otro no te preocupes por otro anda atreve la migra como pueden ver esta el río llave cámbiense rápido pero por que estas aqui? que te pasa? que tenes? no te preocupes ya falta poco a un paso estamos a un paso dale que te pasa? es que yo no me puedo ir por que? mira desde ahí a venir llorando aquí a un paso no falta no te preocupes no andas sola todos hemos dejado de alguien por tanto me pasa dale no seas débil no es que mi mamá esta bien enferma y la verdad yo no la puedo decir por eso te agüita mira ella tiene un hijo en la casa y nos agüita todos tenemos un propósito en la vida para salir adelante es el ultimo paso no se opuren así que cámbienseme o así se va a ir vámonos 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 usted si regresa que va a hacer pues si permanece dinero gastado cree que el dinero ya no se devuelve lo va a perder ahí va a tener una mejor vida donde va a poder poder ayudar a su mamá con la medicina vamos a ver ese mes vamos a ver por favor vamos a mire allá va a tener un mejor futuro ya sólo esto le falta yo lo voy a ayudar a pasar vamos todos los zapatos se van a llevar nada nada de esto me importa lo que me importa es llegar entonces démosle perdímosle si no le importa nada démosle gracias espera muchachas ahí está peligroso espera no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.